El próximo 4 de octubre hay presentación de Google y viene calentito. Van a presentar los Google Pixel 8, el Pixel Watch 2 y además Android 14. Y esta va a ser la primera vez en la historia que van a presentar al mismo tiempo los Pixel y la nueva versión de Android. De esta manera la presentación tendrá todavía más fuerza. En este vídeo vengo a contaros todo sobre los Pixel 8 porque ha habido un montón de filtraciones y además del Pixel Watch 2, que tampoco hay mucha información pero la que hay es importante. Así que no me rollo más, vamos con la intro y empezamos. Evidentemente vamos a empezar hablando del Pixel 8 y 8 Pro. Bien, en esta ocasión pues se ha filtrado todo el diseño prácticamente. Hay muy poquitas cosas que se han dejado a la imaginación, muy muy pocas. Ya podéis ver en imágenes que es un diseño súper parecido a lo que nos hemos encontrado en el Pixel 7, pero un poquito más refinado todavía. Más que refinarlo, tal vez lo han redondeado un poco, porque si os fijáis en las esquinas son un poquito más redondeadas de lo que lo eran en el Pixel 7. No es un cambio radical, pero si ponemos uno frente al otro, pues se nota. Así que si estáis buscando un cambio radical de diseño, no lo va a haber. Algo que podemos ver y para mí es positivo es que la versión Pro va a venir con una parte trasera mate. Este brillante y acabado glossy que no me gusta tanto va a mantenerse en la versión 8 como ya teníamos en el 7 y en el 7 Pro. Parece que Google quiere jugar con estos acabados para diferenciar su línea Pro de la no Pro. Prefiero los acabados mate, porque al fin y al cabo tampoco se marcan tanto las huellas. Lógicamente los dos van a tener protección al agua y al polvo IP68. Y si me vais a preguntar por los colores, pues solamente os puedo decir que la versión Pro va a tener tres. Un blanco, un azul y un negro. A mí el que más me gusta posiblemente sea el blanco, pero porque no es blanco del todo, sino que es un blanco roto. O un porcelana, como dicen ellos. Sobre la versión estándar, pues no tenemos más información, pero sí podemos ver en el vídeo que ha publicado Google que tienen un color salmón que, bueno, habrá a quien le guste y a quien no. A mí la verdad es que no es que me entre mucho por los ojos, pero por lo menos es bastante más alegre que los colores que nos encontramos en el Pro. Que tal vez son un poquito más serios de lo que me gustaría. Vamos a hablar de las pantallas, que ya os adelanto que hay novedades que no me esperaba para nada. La primera de todas es que por fin se han acabado las pantallas curvas. Se ha puesto punto y final, se acabó. Este Pixel 7 Pro que tengo aquí tiene un poquito de curva y no me molesta, pero donde esté una plana que se quiten las curvas. Como siempre os he dicho de las pantallas curvas, sí, estéticamente sí que ganamos, pero a la hora de utilizarlo no ganamos nada y de hecho perdemos porque nos da ciertos reflejos que una pantalla plana no nos da. Me parece todo un acierto que apuesten por paneles planos tanto en el Pro como en el normal. En cuanto a tamaño, pues hay novedades, no en la versión Pro porque seguimos manteniendo una pantalla de 6,7 pulgadas, pero sí en la versión normal, porque en el Pixel 7 teníamos una pantalla de 6,3 pulgadas y en este Pixel 8 se dice que vamos a tener una pantalla de 6,17 pulgadas. No es un cambio para volvernos locos, pero sí que creo que es un cambio suficiente para que se note en mano. Otra de las grandísimas novedades en la pantalla es que en los dos modelos vamos a tener 120 Hz. Hasta ahora en el Pixel 6a y en el Pixel 7 teníamos 90 y los 120 Hz se quedaba para la versión Pro, pero esto se ha acabado. Tampoco os penséis que la versión Pro y la normal van a llevar la misma pantalla. ¿Por qué no? La versión Pro va a llevar una pantalla LTPO que le va a permitir variar la frecuencia entre 5 Hz y los 120 Hz. Al fin y al cabo, la ventaja de estas pantallas es que gracias a esta variación de los Hz vamos a poder ahorrar batería, que ya vimos que en el Pixel 7 Pro no tenía una mala batería, pero está lejos de la competencia. Cosa que en el Pixel 8 no va a poder hacer, sino que va a variar entre 120, 90 y 60 Hz. Por el lado de las pantallas, creo que podemos estar bastante contentos, ¿no? Pero, ¿qué tal el hardware? Pues bien, por este lado vamos a encontrarnos el Google Tensor 3, que es el procesador que desarrolla, digamos, Google para sus Pixel. Y claro, ya no estamos hablando de una primera o segunda versión. Ahora ya Google tiene que demostrar que aparte de poder hacer funciones inteligentes en el teléfono, va a tener potencia al teléfono. Porque aparte, como veremos más adelante, los precios van a subir. Teniendo esto en cuenta, yo creo que a Google se le acaba la excusa de, no, es que este procesador está orientado hacia la inteligencia artificial y gracias a ello vais a poder hacer esto, esto y esto. Que me parece muy bien, pero creo que ya ha llegado el momento de ponerse serio y poder competir de tú a tú con los procesadores de Apple y de Qualcomm. Y tampoco podemos olvidar que es un procesador que actualmente se calienta un poco más que el resto. No es algo exagerado, pero sí que se nota que es un teléfono que se calienta. Así que este Google Tensor 3 tiene que mejorar en estos tres aspectos, en la eficiencia, en la potencia y en el calentamiento. Yo hasta que no lo vea, pues no podré deciros si han cumplido o no. Y qué mejor momento para bajar abajo, darle al botón de suscribiros y así no perderos ni un solo vídeo del canal, incluyendo los próximos vídeos del Pixel 8 y el 8 Pro. Porque sí, los voy a traer al canal, sí o sí. De esta manera tan sencilla y gratuita, aparte de no perderos ningún vídeo, me ayudáis muchísimo a crecer. Así que si lo estáis haciendo, muchísimas gracias y bienvenidos. En cuanto a las RAMs, deciros que la versión Pro va a tener sí o sí 12 GB de RAM. Pero la versión normal, pues no se sabe si va a tener 8 o 12. He leído las dos cosas, así que no lo sé. Pero lo que sí he leído y no me ha gustado nada, es que en las dos líneas, tanto en la Pro como en la normal, vamos a tener un almacenamiento base de 128 GB. Esto más o menos lo podría entender en la versión 8, pero no en la versión 8 Pro. Que al fin y al cabo estamos hablando de un teléfono que va a cruzar los 1000 euros y creo que va siendo hora en 2023 de estandarizar los 256 GB por lo menos. Por lo menos la velocidad de las memorias es UFS 4.0. Y también estaba un poco en el aire si va a mantener la bandeja para la tarjeta nano SIM. Y sí, la mantiene. Siguiendo por el interior, nos encontramos que el Pixel 8 va a tener una batería de 4.485 mAh y el Pixel 8 Pro de 4.950 mAh. Además, se dice que la carga por cable en el Pixel 8 va a ser de 24W y en el Pro de 27W y luego la carga inalámbrica en el 8 va a ser de 12W y en el Pro de 23W. Hay muy pocas diferencias respecto al año pasado. Pero sobre todo, lo que más me chirría es que la carga rápida no sea más rápida o sea carga rápida de verdad. Porque 27W carga rápida hoy en día, pues tampoco es. No estoy hablando de ponerle 120W al teléfono. No, no hace falta. Pero pasar, por ejemplo, a los 45W, pues creo que tiene bastante sentido. Es el equilibrio perfecto entre cargar bastante rápido el teléfono y no degradar demasiado la batería. Lo que está claro es que Google quiere cuidar lo máximo posible la batería, pero creo que se pasa. Ya digo, poner 45W no hace daño a nadie. En fin, tal vez el año que viene. Antes de seguir, os dejo con un anuncio del sponsor de este vídeo. BilboTruque es una tienda que se dedica a la compra-venta de artículos de segunda mano de todo tipo. Tiene tienda física en Bilbao, pero si no podéis acercaros, tranquilos, porque podéis comprar directamente desde su página web. La web está perfectamente categorizada, lo que facilita que encontremos lo que buscamos rápidamente. Y, ¿cómo no? Tienen una sección dedicada exclusivamente a telefonía súper amplia. Otro punto muy importante es que dan un año de garantía en todos sus productos. Así que si estáis pensando en vender algo que ya no utilicéis o queréis comprar algo y ahorraros algo de dinero, podéis acudir a la tienda o directamente a su página web, que por cierto, os la dejo abajo en la descripción del vídeo. Fácil. Y vamos con la clave de los Pixel, que ya sabéis que son las cámaras. En el Pixel 8 seguimos manteniendo dos cámaras y en la versión Pro, tres. Los dos van a mejorar en la cámara principal porque esta vez van a utilizar un sensor Samsung ISOCELL GN2 de 50 megapíxeles. Y para el Pro tenemos dos novedades más, porque el gran angular esta vez va a utilizar un sensor de Sony, el IMX787 de 64 megapíxeles. Que tal vez os suene porque es exactamente el mismo que monta el Pixel 7a en su cámara principal. Así que tener ese sensor en la cámara gran angular a priori pinta bien. Y en la versión Pro también va a mejorar el sensor Top, que es lo que hace que mejore la precisión del enfoque. Donde me he quedado un poco frío es en la cámara de selfie porque se dice que van a montar la misma cámara, pero no especifican que vaya a tener autoenfoque. Que por los precios que vamos a comentar más adelante, necesitan tener autoenfoque sí, sí o sí. También comentar que la aplicación de la cámara va a sufrir algunos cambios. No son muy bruscos, pero creo que son lógicos. Al fin y al cabo lo que hace es diferenciar la fotografía y el vídeo. Creo que está bien. Y se me olvidaba comentar que en la versión Pro, en la parte trasera al lado de las cámaras, vamos a tener un termómetro. Un termómetro para medirnos la temperatura corporal. Vamos a tener que ponernos el teléfono en la frente y ir girando un poquito para que nos dé la temperatura. No sé yo si a la hora de estar diseñando un teléfono se me ocurriría a mí ponerle un termómetro ahí al lado de las cámaras. Pues como no sea por el tema de salud y meterlo en alguna aplicación de las suyas, mucho sentido no le veo. No sé ni qué comentaros sobre el termómetro porque me ha explotado la cabeza. Lo había oído ya, pero ahora que se está confirmando... Y bien, llega la hora de conocer la dolorosa los precios de los Google Pixel 8 y 8 Pro. El Pixel 8 el año pasado se lanzó desde 649 euros. Y ahora la misma versión, la de 128 GB, se lanza a partir de 799 euros. Es una subida muy importante de 150 euros. Por el otro lado, el año pasado se presentó el Pixel 7 Pro desde 899 euros. Y ahora, este año, el Pixel 8 Pro, agarraros fuertemente a la silla, sale a la venta desde 1099 euros. 200 euros de diferencia. Me parece que en los dos casos es un incremento muy alto. El año pasado no subieron los precios, pero este... Sí lo han subido y bastante. Creo que para justificar estos precios, aparte de todas estas mejoras y alguna sorpresa que podamos tener, es que Google asegure en la presentación de estos Pixel que van a actualizar estos teléfonos por lo menos 5 años de versiones de Android. Porque actualmente son 3 años de actualizaciones de Android y 5 de parche de seguridad. Pero se habla de que Google puede confirmar esto de los 5 años en la presentación. Por el momento, esto es todo lo que sabemos sobre estos Pixel. Pero además, se ha presentado alguna que otra cosa importante sobre el Pixel Watch 2. Lo primero es que se ha confirmado el diseño, que es idéntico al del año pasado. Es más, en el vídeo no se aprecia muy bien si la pantalla es más grande que el año pasado o también es igual. Sería una grandísima decepción que la pantalla no fuera algo más grande y los biseles algo más estrechos. También se ha confirmado que va a tener protección al agua y al polvo IP68. Y que además, este año vamos a poder comprobar la saturación de oxígeno en sangre. Aunque para mí, lo más importante de todo, es que se ha confirmado que va a llevar un procesador Snapdragon W5 Generación 1, fabricado en 4 nanómetros. Nada que ver con el procesador que nos pusieron Exynos el año pasado, que vamos, era un procesador de hace 5 años y nos lo montaron como si fuera la última maravilla. Pues bueno, parece que este año le han dado un cambio radical al teléfono y va a tener un mejor rendimiento, que ya tenía un buen rendimiento, pero mejorará más todavía. Y sobre todo, daremos un salto en autonomía, porque este procesador es mucho más eficiente que el anterior. Otro rumor que tiene sentido, y yo me lo creo, es que va a llevar un chip UWB. Pues sirve para detectar la ubicación como ya lo hace Apple, por ejemplo, con los smartwatch, con los teléfonos, etcétera, etcétera. Que te metes en una aplicación y ya te dice dónde está. Que de hecho, Google ya lleva desde el Pixel 6 incorporando este chip en sus teléfonos. Pero en el reloj del año pasado no lo había hecho. Esto sumado a que ya hay noticias de que Google está trabajando en un localizador como Apple con los Certac, es muy claro que Google va a hacer lo mismo que tiene Apple actualmente, con la aplicación FindMe, que puedes encontrar cualquier dispositivo tuyo, y además, pues por ejemplo, los localizadores como los Certac. En cuanto al precio, mantenemos lo del año pasado. Va a salir en Estados Unidos por 349 dólares. Veremos si este año, al pedir el 8 Pro, también lo regalan como el año pasado con el Pixel 7 Pro, que sería todo un puntazo. Hasta aquí todo lo que os quería contar sobre los Pixel 8 y el Pixel Watch 2. Si queréis saber sobre Android 14, os dejo por aquí una tarjetita que hice sobre el tema. Y confirmaros que, como no, este año, el 4 de octubre a las 4 de la tarde, estaremos aquí, al pie del cañón, comentando la presentación de Google. Lo he hecho todos los años y este año también lo vamos a hacer. Así que el día 4 espero veros por aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que es así me dejéis un buen like, una buena suscripción por aquí, si no lo habéis hecho antes, y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! ¡Gracias!